Generan electricidad a partir de desechos. Entró en servicio un generador de la Central San Martín que aprovecha los gases producidos por la basura depositada en 120 hectáreas que pertenecen al SEAMSE. El Ministerio de Planificación Federal informó que esta incorporación sumará un megavatio a la oferta del sistema argentino de interconexión.